Llega a Barranca Bermeja la unidad de ciencias educativas en salud de Santander, UCES, institución que ofrece a la comunidad formarse académicamente en técnica laboral por competencias en auxiliar de enfermería. Su coordinadora académica Gloria Rincón entrega detalles de este claustro. Es una institución educativa que en estos momentos abre sus puertas en Barranca Bermeja para ofrecer su primer programa técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería. El primero de septiembre del año en curso se tiene previsto iniciar con las clases que se pueden realizar de manera presencial manejando los protocolos de bioseguridad y también virtual. Natalia Andrea Viaji, representante legal de UCES, habla de los beneficios a los que los estudiantes podrán acceder ya matriculados. Vamos a contar con plataformas educativas que es propia de la institución. También vamos a manejar áreas institucional propias en el cual ellos van a contar con beneficio de participar en laboratorios, procedimientos, ya que nuestro plantel educativo es de docentes calificados, especialistas y médicos. La invitación del personal administrativo de esta institución es para que no se pierdan la oportunidad de formarse y cumplir el sueño de ser auxiliar de enfermería. UCES está ubicada en la calle 44B número 5341 del barrio El Campín y cuenta con la resolución 0554 de la Secretaría de Educación Distrital. En este momento tenemos ya las inscripciones y matrículas abiertas para el programa técnico laboral por competencias en auxiliar en enfermería que estamos por iniciar el 1 de septiembre. Nos pueden ubicar en la página web www.miuces.com o también nos pueden contactar al teléfono fijo 801-1258 o al número de celular 322-353-0800. Además del título técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería, también se puede otorgar un diplomado en UCI o seguridad y salud en el trabajo. www.miuces.com es su página de internet en donde podrá acceder a mayor información o si lo desea puede contactarlos al teléfono fijo 801-1258 o al celular 322-353-0800.